Vale, no tengo clue. ¡Ah! ¡Me están disparando de atrás! ¡Eh! ¡Pero! ¡Uh! ¡Me pechó una! Ya no entro de mucho. ¿What? Sí, y miren, aquí viene un crack. ¡Uy! ¡Qué rico le dimos en la cabeza! A ver, nos agachamos. Y le buscamos la cabecita. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay uno! ¡Que hay uno! ¡No! Yo la gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy nos encontramos con un video que es bastante especial. Ya que como se estarán dando cuenta, el formato del video está cambiando un poquito. Y es que estoy grabando desde un iPad. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de jugar desde un iPad. Y lo estoy viendo y se ve todo bastante bonito. Así que nada gente, espero que si aprendo a jugar en el iPad deje de ser tan manco. Y como es la primera vez que estoy jugando desde aquí. No sé, está todo muy grande, no entiendo nada. Vamos a jugar una partida en modo clásico. A ver qué tal nos va y a ver si podemos dar unos cuantos headshots. Si se preguntan por cuáles son mis configuraciones aquí. Bueno, pues en general son estas. Y las sensibilidades de mira de punto. La sensibilidad de mira por 2 y la de por 4 y la de la WM. Las tengo en cero. Estas son las configuraciones que me recomendó Olmos. Porque Olmos juega en un iPad desde ya hace bastante tiempo. Y me dijo, juega con esas. Creo que te puede ir bastante bien. Y bueno, al apuntar tengo el preciso en mira. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y espero que nos vaya súper bien. Hey gente, recuerden que en la descripción tienen una página para ganar diamantes. De una manera muy fácil y totalmente gratis. Visítenla, se las recomiendo bastante. Ya que funciona 100%. Y otra cosa gente, durante el video el audio del juego se escucho un poco desfasado. Ya que como les digo, es la primera vez que grabo en un iPad. Entonces no estoy muy acostumbrado. Pero les prometo que para el próximo video ya va a estar arreglado ese error. Y una última cosa, los quiero invitar a que me sigan en Streamcraft. Que es una plataforma en la cual voy a estar haciendo directos los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Voy a estar un ratillo ahí en directo subiendo mi rango para llegar a Heroico. Porque yo les prometí en el directo pasado que hice por Streamcraft. Que si no lo vieron, síganme para que estén enterados. Yo les prometí que iba a llegar a Heroico en esta temporada. Y lo estamos cumpliendo. La verdad es que de ese día pasamos de Plata 3 a Platino 1 en un rato muy corto. Entonces yo creo que sí vamos a lograr el Heroico. Y pues nada, ya no les digo nada más. Y disfruten del video. Ok gente, ya nos encontramos dentro de la partida. Y vamos a ir a Pick. Ya que si no te la juegas, ¿para qué juegas? Y vienen tres personas. Pensaba que iban a venir muchísimas más. Pero la verdad es que el avión sí despegó un poquito lejos. Y bueno, vamos a ir a la casa del techo roto. Porque pienso que aquí puede caer gente. Y a ver, la verdad disculpen si es que me ven medio manquito. Miren este crack. Bueno, medio bastante manco, ¿no? Uy, se alcanzó a meter. Ok, disculpen si me ven medio manco. Pero es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay uno! ¡Que hay uno! ¡No! ¡Reviéntalo! Me reventó. Pues, Jiggy, crack. Vamos nuevamente aquí a Pick. Pero es que el iPad es muy grande, gente. No me acostumbro. Tengo que... O sea, estoy jugando con cuatro dedos. Y me faltan más dedos, sinceramente. Pero bueno, vamos aquí. No vino nadie. Y eso que pasó, se les quita el avión de Pick. Vienen dos personas, pero creo que se quedaron atrás. Y estoy en clásico. Miren, ahí vienen dos. Ahí andan volando. Vale, compañeros. Pues, yo agarro y ahorita los reviento. Igual, denme consejos en los comentarios, cracks. Para ustedes, que son bien pros. Denme algunos consejos y díganme. No, Alex. No hagas eso. ¿Sabes qué? Estás tonto. Así no se hace. Para que mejore aquí rápidamente y pueda reventar a tope, cracks. Así que, venga. Vamos a agarrar esto. Uy, miren, un arma. Ok, voy a dejar esta. Ni modo, lo tengo que dejar por este baby. A ver, vámonos por acá. Miren, incluso me trao un poco. Y es que es difícil, es difícil, eh. Bueno, al menos para mí que no estoy acostumbrado en lo absoluto. Pero miren, aquí hay gente. Uy, un cargador al 3. Uy, preciso para la MP40. A ver, me la pasas para acá. Gracias, muchas gracias. Uy. Uy, aquí se están reventando. Pero a tope, los estoy escuchando. Ok, vamos a ver si le podemos volar la cabecita. Uy, sí se la volamos. Pues GG. Ah, me están andando por atrás. Ok, acá hay un crack. A ver si te me calmas un poco, ¿vale? A ver, déjeme recargar esta arma que... Espera, asoma la cabeza, baby. Uy, no. No le di nada. Vale, no tengo glue. Ah, me están disparando de atrás. Eh, pero... Uh, me he pechó una. A ver, vámonos, vámonos de aquí, gente. No nos conviene. Yo me largo. Ah, no. Aguanten, aguanten, compañeros. Déjenme. A ver, se me calman un año, ¿ok? A ver, venga. Vamos a buscar un botiquín. Porque hijos de su madre, pegan duro, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Igual no me siento tan manco, la verdad. O sea, sí soy bastante manco. Pero sé que voy a mejorar, cracks. A ver, a ver, a ver, gente. Por aquí. A ver, ahora sí, ¿en dónde están? Ok. No los veo. Se cancela todo. Ok. A ver, también tomen en cuenta que estas son de mis primeras partidas en el iPad. Y pues me tengo que acostumbrar. Yo supongo que si le echo ganas y le practico mucho. Ya no entro de mucho. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Vale. Ya no dentro de mucho vamos a estar en las grandes ligas, ¿ok? No se desesperen, cracks. Que igual voy a tratar de... Hasta que muestre mi cara volver a jugar con esta cosa. Con el iPad. O si veo mucho apoyo en el video y veo que dicen... No, Alex juega siempre con el iPad. Pues voy a estar trayendo videos. Aunque la verdad no sé qué calidad sea la del video ahorita. Porque aún no he comprado la capturadora. Y quiero la capturadora para que los videos se vean más épicos. Igual próximamente ya vendrán los videos con mi cara. Que será cuando lleguemos al medio millón de suscriptores. Que, gente, medio millón de suscriptores es muchísimo. Muchas gracias. Así que, bueno. La zona ya cerró por aquí. Yo creo que voy a ir a Clock Tower. Espero que haya gente por ahí. Y encontrarme con algunos cracks. Ok, gente. Aquí me viene uno de frente y me va a atropellar. Pero no, brother. Aún no. Aún no es momento de que me atropelles. Uy. Pues, GG, crack. Me quería atropellar, gente. Si no es porque tengo esa granada glue, hubiese muerto. Uy, miren. Tenía, mira, por cuatro. Vale. Perfecta para los headshots. A ver. Hay que equiparnos la por cuatro aquí a la M4A1. Que no encuentro. Ok. Aquí se están peleando. Vale. Pues, GG, crack. A ver. Nos agachamos. Y le buscamos la cabecita. Vale. Uy. En toda la cabeza. Vale. La verdad es que ya le estoy como que agarrando el puntito. Ahí como que quiere y que no quiere. Igual. Entiendan, gente, que son mis primeras partidas. Entonces, vale. Igual. No esperen mucho. La vamos a manquear un poco. En lo que empezamos a agarrarle el truquito a la iPad. Que, la verdad, nunca he jugado uno. Y se siente padre. Está chido. Está chido. Así que, bueno. Esperemos encontrarnos más gente aquí en Clock Tower. Quiero que me hagan sufrir. Y que me hagan mejorar los mains con los que me encuentre. A ver. No sé si es que, miren. No está ni siquiera looteado. Entonces, supongo que no ha venido mucha gente por aquí. Pero, bueno, bueno. Igual, llevamos las armas súper bien equipadas. Me haría falta un cargador y una boca de pistola. Y ya estaríamos chetaísimos. Miren. Uy, miren. Ya no le puedo pedir nada más al juego, cracks. Bueno, claro. No bajarme vida. Les juro que pensé que este men me iba a matar. Estaba muertísimo. No tenía pre-sglue y no sabía ni siquiera qué hacer. Lo subestimé. Pensé que era un bot. Pero me sorprendió. Bueno, igual sirve que aquí ya tenemos una granadita de hielo. Que nos puede ayudar mucho gente. Igual. Estoy jugando en cl... Ok. Ok. A ver. Me callo mil años y me pongo... Ah. Vale. Este es un bot. ¡Ah! Me robaron la kill. Ok. Eso quiere... Ah. Te veo. Pilluelo. Ok. Allá abajo hay un pilluelo. Que va a pillar. ¿Qué? 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 A ver. Como podemos darnos cuenta de estoy super manco. Vale. Pues le tuve que dar. Aún me cuesta un poco calcularle gente. Y les digo. Es la primera vez que juego en esta cosa. Así que no le he calculado bien. Pero le vamos a ir agarrando el punto. Igual. A ver. Vamos a buscarlo. Mejor dicho. Vamos a buscar su loot. Y ya quedan muy pocas personas. Quedan ocho. Bueno. Igual. Estoy en clásico. Así que la gente no le teme a morir. Igual. Hay bastantes bots. Así que. Creo que está bueno jugar en clásico de momento. Para irle agarrando el puntito. Y ya cuando yo sienta que ya estoy preparado. Jugar clasificatoria. Y ver qué tal nos va. Miren. Ahí hay uno en el airdrop. Ok. Ahí se quedó parado. Uy. Ese no era bot. Se llamaba Uriel Ramos. Pues Uriel Ramos. GG crack. Ok. Gente. Ya estamos en la penúltima zona. Me parece. Y miren. Aquí viene un crack. Uy. Qué rico le dimos en la cabeza. Las paredes glue van a ser clave. Para este final de partida. Miren. Aquí hay uno. Ok. Este no es bot. Me parece. Por su ropa. Bueno. Igual. Espero que no sea bot. Me gustaría matarlo. Hola. No. Este es un bot. Pero de los épicos. A ver. Parezco más yo bot. Disparándole. Y sin darle a la cabeza. Ok. 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 Creo que no estamos. Tan mal. Para hacer mi segunda partida. Porque la primera. Eh. La morí. De una manera épica. Bueno. La verdad no. Pero. A ver. Ya llevamos 10 kills. Ja ja ja. Cuando te haces 10 kills. Pero son en clásico. ¿No? A ver. Creo que por aquí había otra persona. Espero encontrarla. Espero matar a los últimos 5 de la partida. Aunque algunos son bots. Y se van a morir a la zona. A la tormenta. Mejor dicho. Y vale. Por aquí había visto uno. ¿No será ese el que se fue? Creo que si era. Bueno. Igual. Quedan 5 personas. Así que con que mate uno o dos más. Con eso. Me doy por bien servido. Uy. Ese estaba a un toque. Se agachó. Ok. Me está disparando alguien con silenciador. Lo sé. Lo he escuchado compañero. Que te he escuchado. A ver. Nos ponemos la glow ahí. Hay que tomárnoslo con un poco más de seriedad. Vale. Este no era. What? Se llamaba Noni Gamer. What? Ja ja. Este no era bot. Así que si vi como que corría así como si no fuese bot. Eh. Muchas gracias por el like. Ok. Me dejaron un like. Me están mirando 12 personas. No los puede fraudar 1v1 contra el último. Espero que no sea bot y se vaya a morir a la zona. Por favor. Que no sea un bot. Por favor Free Fire. No me pongas al último como bot. No lo soportaría. A ver. Acá abajo hay un airdrop. Oh. Buena manera de bajar. ¿No? Bajas por el airdrop. No te haces daño. Miren. Ok. Está disparando allá. Ok. Para la última kill. No la vamos a hacer con la... SBD. Uy. Creo que... Creo que tiene lanzapapas. No, no. No. Ya se está complicando la cosa. A ver. Creo que tiene lanzapapas. Y vi que disparó por aquí. O lanzó granada. O yo que sé. Pero de que está por aquí el crack. Está por aquí. A ver. Creo que te tendré que reventar con la MP40. Hola, bebé. Ok. Ahí están. Dice. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está? Dice. No sabe. No sabe el brother. Ok. Ok. Ya me llevé. Ok. Todos tranquilos. Sin avisarle. Y cuando menos sienta. Boom bitch. En toda la cara. Eh. Deja de curarte, niño. Ok. 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 ¿Qué hace? Ah. Me caí. No, 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 no. A ver. A ver. A ver. A ver. Crack. Te voy a tener que reventar con MP40. ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? No. 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 ¿A dónde vas? GG. Ok. Nos sentamos en el trono de la victoria. Y después bailamos el baile del troleo. Oh. Sí se puede hacer en el trono. Qué épico. Pues bueno, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les ha parecido el video. Y si es que me pueden dar algún consejo para yo mejorar jugando en el iPad. O un consejo que ustedes me quieran dar que digan. Alex, este consejo te va a hacer que llegues a plata. No, no es cierto. Te va a hacer que llegues a heroico. Así que nada, gente. Yo soy Alex Go. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau. Chau.